El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí solicitó una ampliación presupuestal, la cual se encuentra actualmente en análisis por parte de la Secretaría de Finanzas, según informó el titular Omar Valadez Macías. Comentó que de hecho sí se han tenido reuniones para revisar la solicitud, pese a que desde el organismo se ha dicho lo contrario. Señaló que el análisis de la solicitud aún no ha concluido y que hay varios temas pendientes que se estarían considerando. Ya lo estuvimos revisando, lo estuvimos platicando, ya vimos varios temas ahí que todavía están pendientes, entonces ya está en análisis la ampliación para poder la generar. Fue así como Valadez Macías indicó que en los próximos días ya se podría tener una determinación al respecto. Yo creo que más tarde es la siguiente semana. Yo creo que también es un esfuerzo en conjunto, ellos yo creo que entienden también la situación de que ya generamos varias ampliaciones, ellos también trataron de reducir su solicitud y digo, lo agradecemos también como Secretaría de Finanzas como Estado, entonces creo que estamos trabajando muy de la mano. Cabe mencionar que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha reducido su solicitud inicial de 9 a 5 millones de pesos. Con dichos recursos se asegura el poder cumplir con sus necesidades operativas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.